Pecados te son perdonados, Jesús está interesado en sanar primero nuestro corazón, amén Nuestra alma de todo el pecado Y después, ¿qué hizo Jesús? Sanó su cuerpo, por supuesto Para probar que Él tiene el poder para hacer las dos cosas, gloria a Dios Gloria a Dios que tiene poder para hacer las dos cosas Sanarnos del corazón y del alma y del cuerpo también Yo les quiero confesar algo hoy, que ya hace mucho tiempo que no lo comparto Pero que será necesario que lo comparta de vez en cuando Porque esto marcó en mi vida algo, me dejó una huella muy especial Un milagro que realizó Jesús en mi vida Especialmente para que yo descubriera Quien era ese Jesús del cual yo había descubierto leyendo su palabra De ese Jesús que me habían dicho que sanaba Cuando yo tenía apenas quizás algún año en los caminos del Señor Hubo una prueba Que fue un poco difícil Yo empecé a Después de varios años de estar estudiando la palabra de Dios Y la historia de la iglesia, como les decía Al principio Yo empecé Lo que es este ministerio del sembrador En una casita Compartiendo con algunas personas Y abría mi vida y empezaba yo a predicar Fue tanto mi deseo De compartir el mensaje de la buena nueva Que obviamente que algunas personas empezaron a pensar que no era católico Este no es católico, es evangélico Y bueno, ciertamente Muchas personas empezaron a llegar a A los lugares donde yo iba a predicar Algunos de ustedes o muchos de ustedes saben la historia Resulta de que Yo Empecé a ver Las maravillas que Dios hacía Con hombres drogaditos Que se entregaban al Señor Con personas que estaban En situaciones difíciles El Señor la estaba liberando Y yo podía ver eso cuando Hacíamos la oración Cuando estaba predicando Y eso me llenaba de mucha alegría Pero resulta de que en casa Yo había descuidado varias cosas Yo andaba predicando Salía de mi trabajo Y hacía lo que tenía que hacer Ir a otro lugar a predicar Y que el grupo Y me empezó a consumir mucho tiempo Mi esposa Dijo Ya no pasas mucho tiempo aquí Y empezamos a tener Una Unos desacuerdos Y yo entre mí decía Pero es que yo le estoy sirviendo a Dios Sucedió algo En lo cual Dios Marcó mi vida Nuestra vida Un día Viernes que yo llegaba De predicar Mi esposa estaba Enferma Y tenía un dolor de muelas Quizás algunos de ustedes Han escuchado este testimonio Pero Hoy les quiero decir que Esto que sucedió Cada Cierto tiempo Durante el año Cada año que pasa Me permite Descubrir que a través de ese milagro Dios me ha Me ha sostenido Mi esposa estaba enferma Y tenía un dolor de muelas Eso fue el viernes en la noche Y Se le estaba hinchando su cara Y como yo ya no andábamos muy Muy de acuerdo Pues yo no me atrevía a decirle Voy a hacer una oración por ti Voy a imponer mis manos sobre ti Pero yo en mi interior Le pedí al Señor Que la sanara Que se le quitara el dolor Pues toda la noche del viernes No pudo dormir El sábado Cuando yo la miré Tenía su cara Más hinchada Tenía una infección En la boca Entonces le dije Vamos al dentista Para que te examine Y para ver que lo que tienes Y tomes algo Fuimos al dentista Y el dentista le dijo Bueno aquí están Estos antibióticos Para que usted Pueda tomarlos Tiene una infección No puedo No podemos hacer nada Más que tome esos antibióticos Salimos de la clínica De ahí del Dentista Entonces dice mi esposa ¿Sabes qué? Para asegurarme Antes de tomar cualquier medicina Quiero revisarme No va a ser que esté embarazada Está bien Vamos a una clínica Por aquí cerca Nuestro doctor Estaba en Los Ángeles Nosotros vivíamos en el valle De San Fernando Entonces le dije Vamos a cualquier clínica Aquí para que te revisen Y ya puedas tomar la medicina Porque se te está hinchando Mucho la cara Ya llegamos a un lugar Y yo le dije a mi esposa ¿Cómo vas a estar embarazada? Yo entré y me dije No, ya tengo dos hijos Y con dos hijos Es suficiente por ahorita Porque quiero entregarle Más de mi tiempo al señor No, no necesito otro hijo Yo le dije así al señor En mi mente Le dije a mi esposa ¿Cómo vas a estar embarazada? Pero vamos Para que te hagan el chequeo Entonces ya llegamos ahí Y ya entró ella Salió Y dijo Espera un momento Ya pasaron media hora No sé cuánto tiempo Le dije ¿Por qué se tardan tanto? Después de como una hora Sale el doctor Y nos llama a los dos Y me dice Señor Díaz Lo felicito Va a ser papá otra vez Bueno Les voy a decir Que no me sentí tan feliz Porque yo Tenía un celo Por seguir predicando Dije Con otro niño Me va a dar más a la casa Yo sabía la responsabilidad Pero bueno Dije Pues como no andaban las cosas bien Entre mi esposa y yo Dije Bueno No sé cómo le va a caer a ella Pues ya que nos subimos al carro Y nos vamos Y mi esposa empieza a llorar Y ella también Pues se sentía La situación que estábamos Y bueno Nos fuimos a casa Ya llegamos Y Pues no podía El doctor le dijo No puede tomar ninguna medicina Está embarazada Le puede causar algún daño Pues ni modo Nos fuimos a casa Eso ya fue el sábado Llegó la tarde Llega la noche del sábado Y mi esposa seguía enferma Amaneció el domingo Y peor Entonces yo desesperado Llamé A la aseguranza Ya teníamos nuestra aseguranza Y dije Bueno Estamos en Estados Unidos No puede ser que mi esposa Se me esté muriendo aquí Estemos en Estados Unidos Y no haya nada Que le puedan dar Dije ¿Cómo puede ser posible? Entonces llamo a mi aseguranza Y les digo Mire Yo la voy a llevar al hospital de emergencia Y quiero que la atiendan Cuando les platiqué la situación Dice Si ella está embarazada La única forma que le podemos dar algo Es con una autorización del médico de ustedes Entonces Trate de buscar a su médico Y dígale la situación Y solamente a través de él Van a poder Darle algo Pues empecé Llamé a la clínica Era domingo Pero había una forma De 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 Llamar De Comunicarnos A un lugar Donde ellos podían contactar A nuestro doctor Bueno Nos dijeron Vamos a ver si lo contactamos Es domingo Obviamente anda con su familia No sabemos Nosotros le llamamos Llegó la parte Llegó el momento Donde Pues Desesperado yo Esperando que sonara el teléfono Llegó la tarde Llegó la noche Y finalmente Suena el teléfono Como eso de las 7 8 de la noche El domingo Y digo Ahí está el doctor Y ciertamente era el doctor Le platico la situación Al doctor Y el doctor dice Noel Sabes que es muy delicado Que le podamos dar algo Pero mira Lo único que podemos hacer Ya es tarde Mañana En la mañana la traes Yo abro la oficina Como a las 8 o 9 Le dije Pero doctor Ella está muy mal Está Sufriendo Y mi esposa Ha sido muy fuerte Para las enfermedades Y yo le empecé A ver que lloraba Y dije Esto tiene que estar muy grave Ya para que ella esté llorando Le dije al doctor Pero nada se puede hacer Y dice No Noel No puedo Yo estoy en un lugar Donde estoy muy lejos Donde estás tú No puedo Colgamos Colgué el teléfono La bocina del teléfono Y me fui Muy triste Iba a la cocina A tirar un papel Y aún recuerdo Cuando tiré El papel En el cesto De la basura No escuché Las palabras Porque no me gusta Nunca exagerar No escuché La voz de Dios Pero algo en mi mente Surgió Unas palabras Más o menos así Si tú predicas Que yo estoy vivo Que yo sano ¿Por qué no te atreves A orar por ella? Yo seguí caminando Y dije No es mi mente Soy yo el que estoy pensando así No es Dios Que me está diciendo Y esas palabras Volvieron a resonar Que si yo hablaba De Jesús Y de un Jesús Que sana ¿Por qué no me atreví A orar Cerca de mi esposa? Y yo entre mí Decía No, no puedo Porque quizás Pues No le parezca a ella Eso es lo que yo pensaba En esos momentos Miré que mi esposa Quiso meterse Una pastilla